Para los desceros, hay los desceros, campo bajo y por rodillas Y vivo con mi palanque con una de las circunstancias A la noche se sienta una de sobre el país de mi vida Hace la cárcita, cuéntate el odio sin despedida Que se tome sin recorrer, con mi tana sin prima A tu tomo sin sincera, hay sin sincera Mi canción y la alegría, ojo, color de los ojos Pero hay otra clase linda Un pulso en bajo de reflejo, con el reflejo Con un romano y de agua dormida Que se cose cuatro dobles de la palma con la suspira Y lo que harás, entonces, dulce la realidad Por los rumos del que quiero Paso de la huella y de mi mar, la hora de luz Que llegan con una alergia en su vida A llenares y arenares se me encerraron la grina Y lo que harás, entonces, dulce la verdad 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 Un regalo de la silencio, a ese llano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!